En el merengue, con armonía 10 Oye mi gente, y nueve, armonía 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 La maleta en la cama, preparando tu viaje Un billete de gira, en la ruma es dorante En tu cara de niña, se adivinen en el fondo Por lo que te enojas, quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas, por un desengaño Por una aventura, que ya te he olvidado No quieres mirar, no quieres hablarte Por muy esperido, te quieres marchar Si me dejas, no vale, si te dejas, no vale Si me dejas, no vale, si te dejas, no vale Dentro de una maleta, todo nuestro pasado Lo puedes llevar, si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Te parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar La, 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 la Deja todo en la cama, y háblame sin reino Si yo te hice daño, te pido perdón Si te traicionas, no fue de verdad El amor siempre acaba y el momento se va Si me dejas, no vale, si te dejas, no vale Si me dejas, no vale, si te dejas, no vale Dentro de una maleta, todo nuestro pasado Lo puedes llevar, si me dejas, no vale Si me dejas, no vale Te parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar La cintura, la cintura La cintura y la cadera La cintura, la cintura La cintura y la cadera ¡Felicumpleo! ¡Aquí te dejas, no vale, si te dejas, no vale, si te dejas, no vale Dentro de una maleta, todo nuestro pasado Lo puedes llevar, si me dejas, no vale Si me dejas, no vale, si te dejas, no vale Te parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar ¡Felicumpleo! 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 ¡Felicum Armonía 10 Otra vez NB Que hiciste usadora Que hiciste usadora